¿Cuándo será el día que tus labios, vida mía, digan, te quiero, que ya eres mía? ¿Cuándo será la noche que tus ansias desesperen? Yo te daré la miel en cada amanecer. He esperado tanto, tanto por ti, amor. No te vayas a mi lado, puedes ser feliz. He esperado tanto, tanto por ti, amor. No, no te vayas a mi lado, puedes ser feliz. Amame y después, tú sabrás. 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 y después tus amas háblame y después tus amas